hallar a más b si tenemos toda esta expresión igual a cuatro mil quinientos noventa y nueve vamos a descomponer cada uno de ellos y decimos solución a ello profesor al primero sería cien a más veinte más veinte a esto le vamos a sumar la descomposición cien a más treinta más veinte el siguiente cien a más cuarenta más veinte el siguiente cien a más más no sería ochenta sino más cincuenta más veinte y así esto esto y esto seguirá cien a más ochenta más veinte haciendo ver profesor acá que toda esta operación de la suma nos dice que nos da nos da un valor de cuatro mil quinientos noventa y nueve esto qué significa entonces cuántas veces cien va a haber profesor comienza del dos al ocho entonces hay siete es decir siete veces cien a más este la suma de veinte más treinta más cuarenta más cincuenta más sesenta más setenta y yo puedo decir decir diez por dos más tres más cuatro hasta el ocho ocho más acá hay siete valores siete veinte y todo esto es cuatro mil quinientos noventa y nueve esto sería sietecientos a profesor más siete veinte igual a cuatro mil quinientos noventa y nueve y aquí sería menos diez veces voy a hacer lo siguiente a este internamente le agrego uno para decir uno más dos más c más cuatro más cinco hasta ocho y la suma de los números naturales es ocho por nueve sobre dos y le resto uno y está diciendo ocho por nueve setenta y dos entre dos es decir treinta y seis treinta y seis pero menos uno que está en uno treinta y cinco ahí está treinta y cinco muy bien ahora sí estaríamos diciendo lo siguiente trescientos a más siete de profesor sería cuatro mil quinientos noventa y nueve menos trescientos cinco es decir nueve cuatro nueve menos cero nueve nueve menos cinco cuatro cinco menos tres dos y cuatro trescientos siete 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 sietecientos seiscientos siete el único valor es que a así se ve debe ser seis y ve debe ser siete nada más es que me pide hallar a más b entonces la respuesta sería a más b sería el valor de tres sería la respuesta esto es la academia dinos clase personalizada da 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 da